bienvenidas una vez más a mi canal mi nombre es amanda burgos y en esta ocasión voy a estarles haciendo un vídeo de primeras impresiones hay algún que otro producto que no tengo nuevo para hacer primeras impresiones así es que eso lo voy a estar haciendo fuera de cámara para que no se haga muy largo voy a estar hablando les un poquito de lo que voy viendo de lo que voy sintiendo acerca de este producto así es que chicas al final del vídeo les voy a estar dando mi opinión acerca de estos productos si me gustaron o no me gustaron espero que este vídeo les guste y pues vamos a empezar como producto de cejas voy a estar utilizando este de la marca de visu y les voy a ir diciendo tanto el nombre como los precios chicas pero si se me llega a pasar algún producto algún nombre o algún precio de estos productos se los voy a dejar también escritos en la cajita información ya que de varios de estos productos no me recuerdo exactamente el precio y este es en el tono 09 frijol negro bueno chicas creo que es más o menos el tono que a mí me gusta para mis cejas creo que si va quedando bien lo que sí siento es que no es así como que súper pigmentado puedes irlo trabajando voy a hacer mi otra ceja y vuelvo con ustedes chicas porque no quiero que este vídeo se haga muy largo de el primer chicas voy a estar utilizando este de aquí este es de tu face the peach and perfect no dice que es para poros no dice que rellena poros bueno aquí en este empaque no dice se siente como bueno no se siente tan pegajosito pero se siente bien en la piel así es que voy a estar empezando chicas por dejar el primer a que se siente muy bien y ahora me voy a pasar a lo que es la paleta de sombras paleta de sombras chicas voy a estar utilizando estas dos que está también me la envió mi amiga giovanna en el intercambio que hicimos que es de color pop y se llama take me home así es que voy a estar utilizando tanto eso esa paleta como esta paleta de bisú que es el cuarteto número 7 estas sombras chicas son como satinadas un poquito así es que creo que voy a sellar por esta sombra de acá que es esta de esta esquina de aquí y ahora me voy a pasar a esta tonalidad como naranja que está por aquí súper súper pigmentada como pueden ver no sé si pueden apreciar chicas qué hermoso es este tono como ladrillo naranja más o menos creo que no voy a utilizar esta paleta chicas porque solamente voy a utilizar creo que esta paleta de aquí no quiero estar aplicando muchísimos colores súper pigmentado a las sombras y ahora sí lo voy a estar aplicando en lo que es la esquina externa del ojo sé que cuando uno se hace los ojos primero como que el maquillaje no se ve bonito como que no luce pero cuando ya aplicas pestañas y aplicas todo todo el resto de tu maquillaje creo que es cuando luce mucho más el maquillaje de tus ojos voy a estar aplicando creo que el tono este de aquí en lo que es el centro de mi párpado móvil y lo voy a estar aplicando con la yema de mi dedo es bien raro porque en la aquí se mira más que nada como blanco perla y ya que lo aplicas tiene como un tono entre tornasol muy muy bonito tono y de base de maquillaje chicas voy a estar utilizando esta de aquí que es de la marca Fenty Beauty es una muestra que me dieron en Sephora ya que cuando fui por esta base de maquillaje no la tenían entonces me dijo la muchacha si quería una muestra para que la tratara y si me gustaba pues luego iba y la compraba ya tengo bastante tiempo que me la dieron y no la había utilizado y ahorita me acordé que tenía esta base de maquillaje así es que la voy a estar tratando esta es en el número 190 les voy a poner una foto por aquí por la pantalla para que ustedes puedan mirar de qué base les estoy hablando y también voy a estar utilizando esta esponjita de aquí que he escuchado súper buenas reseñas de esta esponjita es esta de la marca de Maybelline que es la Face Studio así es que voy a estarla difuminando con esta esponjita y voy a estarla difuminando por esta parte de aquí de abajo pues a simple vista le veo cobertura pero no mucha mucha ahí no me cubre como que mucho así es que voy a estar poniendo una segunda capa y creo que es más o menos mi tono pero creo que esta base oxida y oxida mucho así es que voy a estar viendo durante el día como es que me funciona la esponjita la siento bien aunque siento que está muy seca o sea que la mojé ya hace ratito y está como muy muy seca pero se siente bien difumina muy muy bien la base de maquillaje voy a estar aplicando de corrector chicas este no tengo otro nuevo por ahorita así es que voy a estar aplicando este de Shape Tape y para estar sellando mi base de maquillaje voy a estar utilizando este que es de la marca Makeup Revolution que es Luxury Baking Powder que es en el tono banana este polvo chicas he escuchado que solamente este tono es el mejor así es que voy a estarlo tratando se mira muy muy bonito chicas me encantó este polvo de aquí lo voy a dejar así por unos cuantos minutos y luego lo voy a estar retirando con una brocha ahora me voy a pasar a lo que es el contorno del rostro así es que es este de aquí chicas de la marca de Maybelline que es el Master Bronzer and Highlighter no sé chicas si los tonalidades me vayan a quedar bien porque parece que no pero voy a estarlo tratando para mirar como es que se aplican en el rostro creo que voy a estar utilizando este tono de aquí y ahora sí chicas me voy a pasar a lo que es el iluminador porque el iluminador este he escuchado cosas muy muy buenas de él que es el Master Chrome de Maybelline en el tono 100 molten gold como pueden ver chicas es hermoso este iluminador me encanta mucho la presentación que tiene no sé el empaque también me parece bonito este iluminador es bellísimo este sí me gusta y creo que cuesta más o menos unos 9 dólares es hermoso tanto el tono como la pigmentación de este iluminador este se mira como un iluminador cremosito que se difunde muy bien en la piel me gusta porque se mira como efecto piel mojado más o menos me encantó creo que lo subí mucho hasta acá pero bueno así mi amiga Giovanna cuando estuve yendo a Tijuana ella me estuvo regalando este rímel de aquí que es a prueba de agua y es el Lash Paradise que este lo comparan mucho con el rímel de Better Than Sex de Benefit no de Too Faced pero yo nunca he probado este rímel de pestañas el empaque chicas es bellísimo me gusta mucho el tono es como un rosa dorado un rose gold más o menos me manché chicas voy a esperar a que se seque porque no me lo puedo quitar así y pues bueno chicas creo que me gusta muchísimo este rímel como dejo mis pestañas lo único que no me gusta es esto de aquí pero de ahí en fuera creo que hasta las pestañas de abajo las separo muy bien se miran muy bonitas así es que voy a esperar chicas a que seque esto y vuelvo con ustedes y de pestañas voy a estar utilizando estas de la marca de Kiss que se llaman Blow Out Lashes nunca he utilizado estas pestañas pero se miran muy bonitas también he escuchado que tienen también he escuchado que son súper buenas muy livianitas y que no se sienten en los ojos así es que voy a estar mirando eso así es que estas creo que son la Pixi creo que se llaman no sé si así sea chicas pero aquí dice Pixi las voy a aplicar fuera de cámara y vuelvo con ustedes ahí ya apliqué mis pestañas creo que se miran bonitas así es que creo que sí me gustaron a mí se me dicen un poquito difíciles de aplicar porque tienen la bandita súper delgadita muy muy delgadita pero aún así creo que se ven bonitas las pestañas y chicas no sé en qué estaba pensando que se me olvidó aplicar el rubor de rubor chicas voy a estar aplicando este de Adara ya apliqué el bronceador y el iluminador no sé por qué no apliqué el rubor a lo mejor estaba súper emocionada de probar el iluminador que se me olvidó el rubor pero bueno voy a estar aplicándolo y es este tono candy de Adara se me hacía como que me hacía falta color en las mejillas y no sabía por qué no me acordaba que no había aplicado rubor muy bonito se mira el tono sé chicas que de labiales he estado comprando varios labiales y pues como saben también de México me trajeron varios labiales pero quiero estar tratando este y como hice mis sombras así como en un tono naranja cafecitos no sé siento que se va a mirar bien este labial así es que quiero tratarlo también este es de la marca de Yuya y este tono es en el tono papaya chicas pueden ver el tono es bellísimo lo único que sí veo que a lo mejor en cámara no se llega a notar es que como que en partes no pigmenta muy bien así es que voy a dar una segunda capa para ver que no quede ningún espacio como más clarito creo que el labial no se siente pesado en los labios creo que se siente como cremoso tampoco se siente como muy bueno no se siente nada pegajoso no sé me encantó el labial el tono es hermosísimo así es que chicas voy a terminar mi cabello voy a peinarme chicas y voy a ponerme otra blusa para estarles dando mi opinión acerca de cada uno de estos productos y pues bueno chicas aquí ya terminé todo mi maquillaje también hice mi cabello y puse una blusa así como que combinar un poco con el labial porque no tengo una blusa así como que combine mucho con el labial así es que pues espero que les guste esta combinación y pues chicas les voy a estar hablando un poquito acerca de los productos de cuáles me gustaron más que otros y voy a empezar así de la manera que los fui aplicando como saben lo primero que estuve aplicando fue el producto para las cejas de la marca de Bisú es un producto chicas que es pigmentado pero tienes que ir trabajando con él como que pasando la brocha varias veces por tu ceja pero en sí siento que es el tono perfecto para mis cejas bueno es lo que yo veo en persona que se ve muy bien el tono me gusta mucho me gusta mucho el producto creo que cuestan 30 pesos y es súper súper económico creo que aquí ahorita es como un dólar con 50 centavos me encantó, no sé cómo ustedes puedan mirar ahí mis cejas creo que el producto o el tono es ideal para mis cejas así es que sí me gustó muchísimo otro producto que también estuve utilizando fue este producto de aquí que es de la marca Too Faced que es el primer de Peach and Perfect creo que es es un primer chicas que pues la verdad no dice que es para como que para disimular los poros pero yo siento que no se me notan así como que demasiado los poros como les digo en ningún lado leí que era para minimizar los poros pero la verdad que siento que no se me notan demasiado creo que se mira muy bonito la base de maquillaje así es que chicas hasta ahorita creo que es súper buen primer me gustó mucho como es que deja mi piel así es que chicas si ustedes tienen la piel grasa creo que es un producto que les va a ir mucho mejor yo tengo piel seca pero siento que hasta ahorita me está gustando mucho como es que se mira mi piel, mi base de maquillaje lo voy a seguir utilizando creo que para aquí me quedan varias puestas y pues sí me gustó muchísimo este primer en la primera impresión ahora sí me voy a pasar a hablarles sobre las sombras de Bisú estas sombras chicas la verdad que a mí me parecieron súper pigmentadas y también se me hicieron muy fáciles de difuminar no son nada parchosas o que sean súper polvosas creo que estas sombras no son tan polvosas sí sueltan polvo pero es mínimo como pueden ver ahí no sé si alcanzan a ver que sí sueltan un poquito un poquito de sombra pero no es algo así como que súper súper polvosas a mí me gustaron muchísimo estas sombras este tono de aquí me encantó muchísimo así es que en la primera impresión este cuarteto número 07 me encantó muchísimo y como saben también estuve aplicando de esta paleta de aquí de Colourpop el tono este de aquí que no es el más clarito para estar sellando lo que es el primer pero me gustó, siento que se ve bonito así es que esta paleta también me gustó mucho nada más estuve utilizando solamente un tono y creo que sí es pigmentado así es que voy a estar tratando las demás tonalidades y de base de maquillaje como saben estuve aplicando esta muestra de aquí que es de la marca Fenty Beauty es una base chicas que la verdad me gustó mucho como es que cubre, se mira muy muy bonita en mi piel creo que es una base de maquillaje que sí la voy a estar comprando en el tamaño regular me gusta mucho la cobertura creo que el tono es bien o sea va bien con el tono de mi piel espero que durante las horas del día no empiece a oxidar porque si empieza a oxidar creo que es una base de maquillaje que no va a ser para nada mi tono hasta ahorita creo que va muy muy bien con la tonalidad de mi cuello es el 190 por si olvidé decírselos al principio hasta ahorita me encantó muchísimo siento que mis poros están muy muy disimulados así es que no sé si es la base o es que es el primer que también es súper bueno así es que chicas hasta ahorita hasta el momento creo que es una base de maquillaje que me encantó muchísimo como contorno de esta paleta de aquí estuve aplicando esta tonalidad de aquí que la verdad chicas no sé cómo es que se ve en cámara no sé si es que es el tono no sé chicas pero pues me gusta cómo se ve pero lo quiero tratar aún más no quiero decirles que se los recomiendo porque en sí no me parece que sea la mejor tonalidad para el tono de mi piel así es que lo voy a seguir tratando no sé si se va a volver alguno de mis favoritos pero hasta ahorita creo que está más o menos bien y también chicas como saben estuve aplicando este iluminador de la marca también de Maybelline que es el Master Chrome Illuminating Highlighter la verdad chicas les tengo que decir que es un iluminador que a mí me encantó muchísimo muchísimo como es que se ve la tonalidad que tiene sí siento que tiene como un poquito de partículas en lo que es alrededor de lo que es el empaque pero en sí en mi piel no se ve para nada como esos destellos de brillo se mira muy bonito en la piel se mira más que nada como una piel mojada así es como a mí me gustan los iluminadores que se vean más que nada como cremosos en la piel así me encantan no me gusta que un iluminador se mire como muy seco y este iluminador creo que se va a volver mi favorito porque se ve hermoso hermoso en la piel así es que chicas este iluminador me encantó bastante no sé si en cámara se vaya a captar muy bien la tonalidad o el iluminador pero en sí me gustó muchísimo y es mi favorito del momento y también chicas como saben me olvidé de aplicar el rubor cuando apliqué el iluminador chicas esta tonalidad de aquí es súper hermosa creo que puedes ir trabajando con él depende de la intensidad que tú vayas queriendo de rubor así es que me encantó muchísimo nunca antes había probado un rubor de la marca de Adara pero creo que también se van a volver uno de mis favoritos así es que chicas este es en la marca 10 candy y dice que es un rubor mineral así es que me encantó la tonalidad de este rubor la Makeup Revolution que de verdad que me encanta muchísimo es súper finito no se mete para nada en lo que son las líneas de expresión creo que la base de maquillaje y este polvo de aquí creo que hacen súper súper buena combinación en mi piel me gusta muchísimo chicas como es que se mira la piel con este con este polvo creo que se selló súper bonito no se mira para nada la piel como acartonada me gusta demasiado como es que se ve este para estar haciendo baking me encantó chicas se mira súper súper bonito debajo de mis ojos a mí me encantó muchísimo no sé me encanta chicas y también chicas como saben estuve tratando este rímel de pestañas que es el Voluminous Lash Paradise de la marca de L'Oreal es un rímel de pestañas que me encantó mucho como es que dejó mis pestañas siento que las levantó y también como que las separó no las apelmaza porque hay muchísimos rímeles de pestañas que a la vez me gustan pero a la misma vez como que hace que se juntan mis pestañas entre sí y ese acabado en las pestañas no me gusta a mí más que nada me gusta como que la pestaña se mire como más voluminosa pero sin mirarse como pegosteosa las pestañas no sé si me entiendan chicas es súper buena máscara de pestañas la tengo que seguir tratando porque este no sé siento que es muy muy buena pero no quiero equivocarme y luego que no me guste o decirles saben que no me gustó pero hasta el momento chicas creo que me gustó como es que dejó mis pestañas y también esta esponjita de aquí que es la de la marca de Face Studio de Maybelline es una esponjita chicas que me encantó demasiado creo que es me encanta mucho más creo que la que la de Real Techniques yo ya he utilizado por muchos años la de Real Techniques la que es tono naranja y creo que esta me gustó muchísimo muchísimo más como es que aplicó la base de maquillaje creo que no consume mucho producto como pueden ver ahí todavía se mira como que el polvo que apliqué no sé me encantó esta esponjita así es que es una esponja que es súper súper suavecita no se siente como de esas esponjas duras que sientes que más que nada te golpean la cara es súper buena esponjita y también ya de último estuve tratando como saben el labial de la marca de Yuya este labial chicas había escuchado cosas buenas es un labial que la verdad no se siente para nada para nada incómodo en los labios el labial no se siente seco no se siente como incómodo en los labios no se siente nada pegajoso nada pegajoso estuve aplicando como varias capas para que llegara a ser como que el tono no se mirara como en partes a parches así es que chicas me gustó este labial lo voy a seguir tratando a primera impresión creo que es un tono súper bonito y pues chicas este ha sido el video de las primeras impresiones espero que este video les haya gustado todos estos productos a mi me gustaron mucho las primeras impresiones creo que me encantaron demasiados productos lo único que estoy como que sí y no es la paleta de Maybelline pero la voy a seguir tratando no sé a lo mejor puede volverse una de mis favoritas así es que chicas cuéntenme ustedes cuáles de estos productos ustedes ya han tratado si les han gustado y pues chicas sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo video bye bye